Ahora Estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo a las 7 y 56 de la mañana. Recibimos a las periodistas Marisol y Rosmery de León, quienes estarán con nosotros para hablarnos acerca del panorama judicial dominicano en este 2022 y las proyecciones para el 2023. Tengo que decir, Rosmery es periodista del periódico El Caribe, de la fuente judicial, o sea que con gran experiencia en el área durante ya unos cuantos años para el periódico y Marisol Aquino de Diario Libre, también del área judicial, que precisamente los periodistas de periódico son los que más tiempo muchas veces se pasan dentro de las audiencias y fuera y a veces por lo práctico que es, no por solamente discriminación, sino que es más fácil tú entrar con una grabadora que tiene la cámara o los de televisión no entran con la cámara, solamente no se lo permiten. Entonces es muy interesante. Así que chicas, gracias por tomarse este tiempito de venir a conversar con nosotras hoy. Bueno, muchos, muy caldeado el ánimo judicial en este año y para mí una de las palabras como que más estuvo en la palestra pública fue independencia del poder judicial. Antes de entrar en detalle, ¿creen ustedes que se logró este cometido en este año 2022? Buenos saludos, buenos días a todos, gracias por la invitación, por tenerme aquí. Realmente lo de independencia del Ministerio Público es más lo que ellos quieren. Podría decirse que en cierta parte sí se logró porque hemos visto que se sometieron personas que antes no se sometían, por ejemplo, altos militares, el hermano de un expresidente. Entonces yo creo que en cierta parte de eso sí se cumplió con ese tema. Habría que ver ya el final de esos casos. A ver si ciertamente se trabajó para que sea independiente. ¿Cómo concluyen? Yo también, mira, vamos a suponer un ministro de la presidencia. Eso yo creo que nunca se había visto, siempre se ha visto que hay esa persecución. Siempre se ha visto esa persecución, pero ya después que están fuera del poder, no en el mismo poder. Un ex procurador de la República. La ley no establece que el máximo representante, que es la procuradora, sea elegida por, sea independiente. Vamos a suponer que es lo que aspira el presidente Abinader, un proyecto de ley que anunció y que todos saben. Pero la gente tiene mucha confianza, tiene mucha fe en esas mujeres que están ahí, también en Wilson Camacho. Se ha generado algunos conflictos con algunos fallos de los jueces, pero bueno, eso es. Y existe todavía ese llamado de atención que se hizo hace unos días al Ministerio Público, porque el Ministerio Público sale a los medios de comunicación, degollando, para no decir una palabra menos dominicana, a las acciones o las decisiones que toman los jueces. Obviamente eso se ve como una confrontación interna entre el mismo Poder Judicial y el Ministerio Público. Y se dice, ¿cómo es posible de que el mismo Ministerio pueda hablar así? Y nosotros, ¿cómo como ciudadanos podemos tener confianza de que realmente haya alguna consecuencia positiva, obviamente al margen de que quienes sean o quienes sean las personas que estén involucradas? Y con el tema mediático, los jueces están en desventaja, ciertamente, porque no es igual. El Ministerio Público siempre habla con la prensa, pero los jueces hablan por sentencia. Se le hace más difícil hablar. Y hemos visto que asociaciones de jueces han dado la cara, pero el conflicto, a medida que avanzan los casos y se generan decisiones como la de ayer con Luis Dicen, entonces se va agravando esa diferencia. ¿Cree usted que hace daño al sistema judicial el hecho de que hayan enfrentamientos? O sea, ¿cómo se pronuncia la Procuraduría desde el Ministerio Público? ¿Hay pronunciamientos en contra de los jueces? Yo creo que sí, porque eso afecta a la credibilidad de ambos actores del sistema. Y las personas deben de confiar en la justicia. Y si ven un rosa entre los dos, hay un problema. Sí, yo creo también eso mismo. Sí, yo creo también eso mismo. Pero, como dice mi colega Rosemary, los jueces no tienen ese poder porque no pueden estar hablando tanto en los medios, porque incluso hablar de un caso, no pueden hablar de un caso porque puede ser que le toque decidir en ese caso y tienen que inhibirse o pueden recusarlo. Entonces, esa facilidad sí la tienen los fiscales. Y pueden hablar, bueno, pues cuando ellos, si los jueces fallan, fallan por una de las dos partes. Y entonces van a fallar por el acusado o por el representante del Ministerio Público. Por alguien lo tienen que hacer. Bueno, ellos, yo entiendo que han tomado las decisiones correctas. Vamos a suponer el reciente fallo que fue anoche, el de Dicen, el ex administrador de la Lotería Nacional, ya él había agotado todo lo que exige la ley como máximo, como máxima pena, presión preventiva, que eran que son los 18 meses y había que otorgarle la libertad. Miren, ustedes hablaban hace un momento de los grandes casos, o sea, que tenemos ahora en los medios de comunicación que no se había visto antes, es decir, la cantidad de imputados, la cantidad de personas, la calidad de quienes son. Desde la perspectiva operativa, tanto para el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, vamos a empezar por esta parte. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo ha trastornado en términos administrativos y operativos dentro de la Procuraduría o el Ministerio Público? ¿El abocarse a este tipo de procesos y la característica que han sido estos procesos? Bueno, lo primero fue que designaron más fiscales para la PEPCA, eso es lo primero. La carga laboral obviamente ha sido un problema para ella, supongo yo, porque verlos todos los días en los tribunales, pero también seguir investigando los otros procesos debe ser muy duro. En términos administrativos, creo que ha sido muy trastornado también con el tema de la penitenciaría, el sistema penitenciario, que además de que tiene que guardar la integridad de esas personas en las cárceles, también tiene que crear una logística para poder llevarlo a los tribunales y todo ese tipo de cosas. Ciertamente estos casos, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial administrativamente, ha creado grandes cambios. Y yo creo que para el próximo año va a ser más complicado para el Ministerio Público, porque acuérdense que se aprobó una ley recientemente, que es la que ellos van a tener que perseguir aquellos delitos y leves, cuyas víctimas no sometan, no se querellen. Ah, para los robos. Entonces ellos van a tener que actuar de acción, por acción pública. Entonces ya esos otros casos que se les suman. Vamos a suponer, nosotros siempre vemos en los pasillos del Palacio de Justicia que Camacho está, vamos a suponer, cuando está el caso Coral y el caso Antipulpo, ¿verdad? Que ellos se dividen de un lugar para otro. Y van corriendo de uno a otro. Así como estamos nosotros, que tenemos que cubrirlo todos, bueno, pues así mismo están ellos, se dice. Para la gente que no le da tanto seguimiento al tema judicial, ¿cuáles son esos grandes casos que tuvimos en este año? Bueno, este año realmente no hubo un gran caso que se sometió, por lo menos de corrupción. No se sometió a ninguno. No, lo que sí hubo fue ya presentar la acusación formal, que le tomó un tiempo al Ministerio Público, y ahí fue que se sometieron nuevas personas que no son tan conocidas, pero que emburtaron la cantidad de imputados en el programa. El Coral 5G, por ejemplo, que fue un... ¿Pero cuáles serían esos casos? Del Coral, ¿no fue en este año? No, la operación fue el año pasado, el 5G. Sí, todos fueron el año pasado. Un otro del otro, ok. Sí, lo que pasa es que este año, cuando sometieron la acusación, sí presentaron nuevos imputados, pero no tan conocidos. Pero en términos generales, de corrupción no se sometió a ninguno. ¿En este año? Pero abiertos, ¿cuáles están? Bueno, tenemos el caso Purpo, está Alexis Medina como principal imputado, caso Coral, que es Adán Cáceres, el caso Medusa, del ex procurador Jan Alain. Es el más grande. Es que es el más grande, tiene más imputados. Por el momento. Y el expediente, obviamente, es mucho... Tiene más páginas que los demás. Y está el caso de la lotería, que ya se está casi finalizando, porque entramos a juicio de fondo y va muy rápido. Sí, como te decía, Rosemary, el que tiene mayor tiempo en los tribunales, es el caso Medusa, que ya tiene dos años. Pero los grandes expertos en la jurídica, los juristas, ellos vaticinan que esos casos se van a tomar mucho tiempo, incluso más de cuatro años, antes de que haya una sentencia en los tribunales de instrucción. Vamos a suponer el caso Medusa. El caso Medusa tenía que empezar en agosto, la preliminar. Y todavía no ha empezado, no ha empezado cuatro años, cuatro meses después. Y está pautado. La última audiencia que se intentó conocer fue, ¿cuándo fue, Rosemary? Como el miércoles. El lunes. El lunes. Entonces se pospuso, no llegó a arrancar la preliminar. Para febrero se decidió. Ustedes que están ahí y que lo acaban de decir, que así como el corre-corre del ministerio lo tienen ustedes, los periodistas que están en la fuente, y que han visto desde el principio cómo se han desarrollado estos casos. El otro día estábamos hablando de que solo faltaba, dicen, y el ex procurador porque fueran enviados a su casa con prisión domiciliaria. O sea, de los más rimbombantes, ¿verdad? Por hablar de algunos. Y ahora dicen, ya se le varía la medida de coerción, pero estamos viendo un ex procurador que tenía un gran bullicio en los medios de comunicación, alegando que les estaban violentando sus derechos humanos, que era hora de que los mandaran para su casa, sus abogados, sus equipos de comunicaciones. Sin embargo, ha mermado. Ya no habla. No existen esos grandes comunicados. Ustedes cómo han visto ese cambio y desde su perspectiva de comunicación en la justicia, ¿qué ha pasado en ese caso? Eso estábamos hablando con Ongla el otro día en la redacción sobre eso mismo. Bueno, decíamos que como ya se le vence los 18 meses ahora en enero, si no mal recuerdo, ya su defensa adelantó que va a presentar el recurso. Ongla decía, bueno, vamos a ver si se lavarían, porque como en principio había sometido muchos recursos y ha trastornado el proceso, eso se le puede afectar al momento de que el juez Amaury Ponderes se le puede variar la prisión o no. O sea, que fue una estrategia para que no le afecte y si la mariación se haga. Esa es la conclusión. Al final yo creo que sí le va a afectar esa mariación, porque los jueces ven eso. Por ejemplo, en el caso Coral, la jueza determinó que los imputados no habían retrasado el proceso, por lo tanto ya se lo cumplió sus 18 meses y le dispuso a arresto domiciliario. Sí, porque el Código Procesal Penal establece eso, que si el imputado retrasa el proceso, bueno, pues eso se le carga a él. Claro. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, de Dicen, vamos a tomarlo un poco de referencia, la jueza no dijo ni fue culpa del Ministerio Público, ni fue culpa del imputado, es culpa del sistema, digamos, del sistema de justicia, que también fue una disposición. Bueno, desde su punto de vista, esta diferencia, por lo menos, en el caso de Dicen, que ha llegado a juicio de fondo, a juicio, que juicio de fondo es, al final es juicio, pero ¿cómo ustedes ven esta diferencia con todos los casos que hemos tenido en la justicia? Es decir, ¿cómo se ha acelerado ese proceso y de qué forma ustedes creen que beneficia en la administración del sistema? Bueno, pero lo que usted ve es que este caso, el caso de la lotería, lo son únicamente 11 imputados. Son 11 imputados, pero los que están en juicio de fondo ahora son 10, porque hay uno que está prófugo y ese, hasta que no esté presente, bueno, pues a ese no se le puede procesar, porque él tiene que estar presente mientras se le juzga, no es como antes, que antes se condenaba en contumancia, ya no es así. Incluso si el recluso no es trasladado a la audiencia, bueno, pues esa audiencia tiene que aplazarse, porque él tiene que estar ahí, porque es un proceso penal y la ley lo contempla, que tiene que estar ahí para que se defienda, tú sabes, que tiene que estar en el proceso. Entonces, este ha avanzado así, ha avanzado así tan rápido, porque son pocos los imputados. El caso Medusa también, son demasiado los encartados, entonces por eso se vislumbra que va a tardar mucho. Bueno, el abogado dijo que necesita casi un año para poder leerse, o sea, que lo que viene está terrible para ellos. Son más de 12 mil páginas, y no es solamente leerla, hay que analizarla, hay que darle el asunto. Agregando a lo del caso Lotería, también hemos visto que tanto el Ministerio Público como la mayoría de los imputados han negociado. Eso facilita, porque si la mayoría de los imputados están de acuerdo con que el proceso inicie, el primer día, como ha pasado en la medida de coerción, que se conoció en el primer día, que eso es muy... O sea, que los imputados no estaban provocando que se aplace el proceso. La preliminar inició el primer día y el juicio, que fue el martes pasado, si no me recuerdo, este martes. También inició en el primer intento, algo que no se ve en la mayoría de los casos, que no son de corrupción, por ejemplo. Es que ellos no están interesados en que se atrase nada, como hay muchos casos que se ven reenvíos, 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 y eso porque los mismos abogados y los mismos imputados son los que lo utilizan de estrategia para extender el proceso de investigación. O sea, en este caso de la lotería, cinco de los diez imputados que están procesados... Se pusieron de acuerdo. No, negociaron con el Ministerio del Público. O sea, la mitad. Desde el principio, eso facilita el proceso. Lo facilita mucho. Pero ustedes viendo cómo en la práctica, volviendo otra vez a este tipo de casos, también la característica del caso lotería no es igual que los otros casos de corrupción también, que como yo siento que es más simple en realidad. Es que realmente fue de un día. El fraude fue un día. Se planificó con tiempo, pero fue un día. Los otros casos, según el Ministerio del Público, fueron años y años. El gran entramado. Chica, tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Pónganse los audios. Buen día, Distrito Informativo. Muy buenos días, chicas. José Jiménez desde la ciudad de Nueva York. Buenos días, José. Buenos días, José. Les felicito por las invitadas que están muy preparadas que tienen el día de hoy. Gracias, José. Gracias, José. Dame un momentito, José, que Marisol no te está escuchando. Vamos a cambiar. Ah, bueno. ¿Alguien debe seguir hablando mientras tanto? Sí, ahora sí, ahora sí. Yo le estoy diciendo que felicidades a las invitadas que tienen ahí, a las periodistas. Muchas gracias. Les felicito. Bueno, entonces, yo tengo una opinión muy personal con el tema de la justicia, que es lo que le voy a llamar el BAN, Movimiento BAM, que hay mucho bulto allá anti-movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el país quería un cambio, el país quería justicia. El gobierno Abinader, desde que tomó posesión, creo que el mismo día, citó a Jenny Berenice y a Miriam Germán y les dijo, yo les suelto la justicia a ustedes, hagan lo que ustedes tengan que hacer. A mí no me llamen para nada. Sin embargo, de una vez, a los pocos meses, empezaron a procesar casos, grandes casos, como ustedes bien dijeron, cosas que uno, gente que nunca pensaba con tanto poder que iban a ser llamados. Pero, ¿para qué hicieron tantos procesos a la misma vez? Cuando ellos, desde que llegaron ahí, sabían que Jan Alain tenía su gente y que no contaban con el personal y que no contaban con el poder económico, con el presupuesto, para poder procesar esta cantidad de casos de la manera correcta. Por eso, hoy, todas esas medidas han sido variadas, porque ya todas se le cumplieron los 18 meses. Entonces, no era el afán de meterlos presos, pues meterlos presos, si no se está llegando a ningún juicio de fondo. Entonces, mira cuántos, ya el ejemplo del caso de Odebrecht fue el mejor que tuvimos. ¿Cuántos años duró ese proceso? Creo que duró como ocho años. Cinco, cinco nada más, sí. Y al final, sí, pero al final soltaron al 80% y los otros, yo no sé ni qué están, ni están en su casa o no sé lo que está pasando con él. Tienen los procesos todavía. Están en su casa, pero con procesos. Sí, exacto. Sí, pero no pasa nada, señores. Entonces, yo prefiero que tú, desde esos 10 casos grandes, concéntrate en uno, en uno, uno. Complétalo. Y créeme que van a poder seguir trabajando los demás. No tienen el poder, y lo viven diciendo, no tienen la capacidad. La capacidad. Entonces, después quieren culpar a jueces, que el juez tiene que, bueno, ya se cumplió el tiempo, tú no estás listo. El acusado dice, bueno, para mí que soltamos, porque ya yo cumplí. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Gracias, José. Gracias. Para José, lo que tenemos ahora es que no ha pasado nada. ¿Ustedes creen que no ha pasado nada realmente en la justicia dominicana de cara a estos procesos que tenemos abiertos? Bueno, yo sí creo que sí ha pasado, lo que sabe que la gente se desespera, son procesos judiciales, son personas que hasta que no sean condenadas, son inocentes. Las personas creen, la mayoría de las personas creen que cuando se le otorga libertad bajo fianza, cuando se le otorga prisión domiciliaria, creen como que ya se absolvió a ese imputado. Y no, el proceso continúa. Las leyes, principalmente, la Constitución de la República, yo creo que en el artículo 40, párrafo 9, dice que la prisión es excepcional. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de la gente quiere que sí, que esté preso, pero esa no es la idea. La gente puede llegar, puede continuar enfrentando la justicia desde su hogar, porque es una persona inocente todavía, no ha sido condenada. Antes de que Romeri conteste eso, yo me pregunto, resulta que hace unas semanas o menos, una mujer que estaba bajo prisión domiciliaria, señalada como la vez rocal, por una muerte de una jovencita, la encontraron en un aeropuerto dominicano que se iba a ir hacia Guatemala. Entonces, mi pregunta es, si recuerdan, el juez Francisco, se me olvidó el apellido, el juez implicado con Aguilda, Francisco Valera, que estaba implicado con la jueza, ex jueza Aguilda, también en un proceso de investigación, decía que estaba bajo prisión domiciliaria, pero no tenía ni un solo policía afuera. Entonces, el miedo de la gente es que si les damos prisión domiciliaria, se van a extraer del proceso, no van a seguir con las mismas investigaciones, se pueden fugar, y creo que también por ahí va el miedo de muchas autoridades que exigen la prisión preventiva. Y por ahí es que va también lo que piensa José, lo que piensa mucha gente. Es que el encargado de regular el arresto domiciliario es el Ministerio Público, o sea, ellos mismos tienen el problema, o sea, no vamos a culpar a los jueces cuando disponen esa medida de coerción, porque el Ministerio Público también tiene su parte, ellos son los encargados de que deben velar por esas personas en arrestos domiciliarios. Yo creo también que a eso se le suma como que hay un decreimiento del sistema judicial, o sea, pocas condenas en casos de corrupción, principalmente de los peces gordos, como se dice popularmente. Y la gente entiende, bueno, ya se va a caer, no va a funcionar. Y también de que tú ves una desigualdad social de que los pobres infelices, que no pueden pagar esa fianza, gente que nadie lo conoce, que a veces hasta se le pasa los años que le pudieran dar en la condena y todavía están presos. Entonces tú ves que sí hay prontitud y sí hay diligencia en estos casos grandes de personas que tienen quien los represente. Eso es así. Ciertamente, el que tiene dinero podría decirse que va más en cuche en esos casos. Ahí las garantías son más efectivas. Exacto. Y quiero retomar la parte que preguntábamos con relación a José, viendo ustedes desde la perspectiva de estar en los tribunales, estos casos que se han presentado ahora. ¿Cómo ustedes ven la percepción? No solo desde el accionar en el día a día que están ahí, sino también en el quehacer en los tribunales y en el Ministerio Público de cara a estos casos de corrupción que se han presentado. Yo le quería aclarar a él de los casos que él dice que se someten con mucha bulla y que no tienen consecuencias. Vamos a suponer, recuérdense que uno de los principales casos es el caso del procurador, del ex procurador general. Y las acusaciones que pesan contra él son muy graves. Él es inocente hasta que no sea declarado culpable. Pero acuérdense que fue el quien llevó los casos, esos casos que fueron declarados no al lugar. Yo no estoy diciendo nada con eso, pero las acusaciones son graves, ¿verdad? Pero puede ser que sean ciertas esas acusaciones. Vamos a ver que instrumentó malos expedientes a propósito. Otros países viajaron a Brasil a documentarse, a investigar. El medio de comunicación de aquí viajó a Brasil a documentarse. Pero el Ministerio Público no viajó. Que no viajó. Entonces, el otro caso de los tres brazos también fue esa gestión. Entonces, no quiero decir nada. Tucano también. Pero los tucanos también. Entonces, pero hay que ver, vamos a esperar. Entonces, ¿cuál será el fallo de la justicia? Bueno, no se desesperen porque esto no termina en todo esto. Es uno de los casos más pesados. Y no va a haber fallo en los próximos meses. Entonces, no se desesperen. Vamos a ver cómo concluye esto. Entonces, vamos a dar la razón. Si sale finalmente culpable. Bueno, pues esos fallos no fueron bien instrumentados. Esos expedientes no fueron bien instrumentados. Y los jueces fallan de acuerdo a las pruebas que les sometan. Bueno, hay alguno que sabemos. Bueno, pues, verdad. Sí, yo decía. Con relación a la perspectiva, Trisa. La percepción que tienen. Bueno, yo lo que creo es que para lograr o para obtener una sentencia ya condenatoria o absolutoria va a pasar demasiado tiempo. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Brecht, que duró muchísimo tiempo y todavía vamos ahora a apelación. En el caso Medusa, Pulpo y Coral también va a durar muchísimo tiempo. Porque el proceso aquí, aparte de que pasa una preliminar, luego vamos a un juicio. Y ahí es que se determina. Esto puede durar muchísimo tiempo. Bueno, chicas. Vamos a ver cómo está el tránsito en el Gran Santo Domingo. Una pausa y cuando retornemos más con las periodistas Marisol Aquino y Rosemary de León sobre un panorama de lo que ha ocurrido en 2022 en el Poder Judicial en República Dominicana y perspectivas para el 2023. 8 y 24 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros en Distrito Informativo. Seguimos conversando con las periodistas Marisol Aquino y Rosemary de León sobre los casos en República Dominicana en este 2022. Además de los casos de corrupción, hay otros muy sonoros que tienen que ver con narcotráfico, con lavado y otros cargos. Cuéntanos cuáles son. Le dejaré la palabra a mi compañera Marisol. Bueno, este año 2022 empezamos con el Discovery. Discovery yo creo que fue. Discovery y FM fueron, lo que se llevaron fueron semanas. El Discovery fue una gran estafa que se hicieron, que hicieron bandas dominicanas, incluso dominicanos en el extranjero, participaron en esa estafa y llamó mucho la atención porque fueron estafa a personas muy mayores, ya pensionadas. Terrible esa llamada que hacían. Son muchos los procesados, son como 40. Ese caso yo creo que ya ellos dictaron, yo creo que va en la etapa preliminar y le dictaron ya hay como 8 detenidos y los otros tienen prisión, diferentes medidas de coerción. Pero es un caso que se está llevando incluso en Santiago y ha generado mucha expectativa. En Santiago también, ese Discovery tenía que ver con la gente que recibió pensiones y ayuda también de parte del gobierno de Estados Unidos principalmente. Ah, sí, porque incluso ellos, los organismos de Estados Unidos han colaborado con la investigación. Está el caso Falcón también, que no es de este año, pero ha continuado porque como le hemos dicho, eso es todo un proceso a la justicia, la gente quiere como que haya condenas rápidas, pero usted tiene que ponerse en el lugar de una persona acusada, usted quiere que se le lleve un proceso como establece la ley, que se le respeten todos sus derechos. Entonces, eso es un proceso, no se desesperen. Entonces, el caso Falcón, que el caso Falcón yo creo que del 2021, Rosemary, si no me equivoco, hay incluso, como recordarán, el ex director de Comunidad Digna, a él le variaron la prisión, se la cambiaron a domiciliaria y en la corte volvieron y lo mandaron para la cárcel. En este caso también, no sé si recordarán que se cita, bueno, se menciona a la esposa de él, que es diputada del CEIBO, se está investigando, incluso ya se asignó un juez para que investigue a esa legisladora y a otros dos legisladores más que se vinculan en este caso. Pero en esos casos no hemos visto nada de la investigación a esos legisladores. ¿Qué ustedes ven? La Procuraduría siempre dice que son casos, que son investigaciones cerradas y que no pueden dar detalles. No se ha divulgado nada, ni difundido información. La Procuraduría siempre dice que esperen los resultados. Ok, o sea que no han dado, pero ya el caso Falcón tiene acusación, de hecho. Sí, exactamente. ¿Y ustedes han podido darle seguimiento internamente a esos especificados? Bueno, yo en el caso Falcón y Discovery, como es de Santiago, el Caribe tiene sus corresponsales allá, tiene una oficina allá en Santiago y no he trabajado de lleno el proceso y no he ido a las audiencias, pero sí me he enterado leyendo sobre a mis compañeros y también sobre el expediente. Y han podido accesar. Él también. Ok. ¿Qué otros casos? Bueno, que ya se asignó un juez. El juez está investigando eso, según tengo entendido, porque si yo le tuve que dar seguimiento en una ocasión, que esos casos así no tienen un tiempo límite de investigación, porque el tiempo límite es cuando ya hay medida de coerción. Entonces, la asignación del juez para cualquier investigación que, vamos a suponer, la intervención de la llamada telefónica, bueno, pues eso tiene que autorizarlo el juez. Entonces, para eso se asignó ese juez, que yo, si mal no me equivoco, es Néstor Esteve Lavandier. Como tienen jurisdicciones privilegiadas, estos son legisladores, bueno, pues se le corresponde a un magistrado en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a esperar cómo concluye eso. Hay muchos casos que están ahí, casos cerrados, que no hay muchos detalles, porque se están investigando. Ustedes tienen su truco para investigar esa información. A veces los abogados de la contraparte le dan información, u otros periodistas lo ayudan, o hay egoísmo en el medio. Con periodistas, hay competencias, por dar el palo. Usted tiene su fuente fuera de lo establecido formalmente que se permite. Sí, por supuesto, claro, porque si no, uno no se enteraría de otras cosas, que formalmente no te la diría. Y hablando más de los legisladores, este año hubo decisión con respecto a dos sometimientos del legislador, Domínguez Domínguez de Santiago, que dieron, no al lugar, sino al recuerdo, y Sadocchi Duarte, que fue condenado por rebelión, aunque una pena suspendida, que no la tiene que cumplir. Pero es una condena. Sí, pero no la tiene que cumplir en prisión si cumple con lo que el juez le dictaminó. Mira, justamente que ella dice que es una pena suspendida, y tú te aclaras que es una pena, independientemente. La gente cree que eso no es una decisión que debe de aplicarse, sino que tiene que estar preso y con el proceso ahí dentro de una casa. Y lo importante fue también, Romeri, lo importante de esto es que fue por falta de la autoridad, por falta de la autoridad, que eso lo vemos diariamente. Ustedes ven cómo se irrespeta la autoridad del agente policial, del agente de la MED, y es un legislador, y fue condenado por eso, por falta de la autoridad. Claro que fue una agresión muy severa, muy salvaje, pero se condenó, tú sabes, un precedente. Pero tenemos otros casos también, aparte de Falcón, aparte de... Otros casos que también son grandes. Tenemos el caso Cattleya, que es de trata de personas que se sometieron unas cuantas personas sobre eso, que explotaban sexualmente a mujeres procedentes de Venezuela y Colombia para lucrarse con ellas. También tenemos el caso de Jesús Cuevas, que recientemente fue encontrado muerto, en el kilómetro 7. También tenemos el caso de David de los Santos, que ya apoderaron un tribunal para comenzar con la audiencia preliminar. Y aquí yo quiero resaltar que además de los civiles y policías que imputaron, cuando presentaron la acusación, el Ministerio Público acusó a los... Seguridad de la Plaza Comercial, donde fue apresado David de los Santos. ¿Qué tipo de acusación? O sea, ¿cómo están involucrados? ¿Qué resaltaron? Sí, ya dicen, resaltaron con... Creo que complicidad, o si no mal recuerdo. No mal recuerdo, pero están acusados en el caso. Y también estarán presentes entonces la audiencia preliminar para determinar si iban a juicio o no. Uno de los casos más esperados es el del Donald Guerrero. De hecho, hubo filtraciones de la investigación. ¿Cómo afectaría esto el caso? Y si ustedes tienen alguna información adicional de cuándo se podría presentar esa acusación. O sea, ¿cuáles son las expectativas? Lo pueden revelar aquí, no hay problema. No hay otra investigación cerrada, que si un mentimiento hay, y hay muy pocos detalles. Pero sí, se ha hablado mucho en los medios de este caso. Sí, no se ha hablado mucho incluso. Yo he escuchado hasta que hay negociaciones para dejar eso así, en comentaristas respetados de medios de comunicación. Hemos escuchado eso, sí. Yo lo he escuchado. Y la filtración puede afectar. Y la propuesta es mucho cuarto. ¿La filtración puede afectar de que esto avance de manera correcta? Es una investigación, ellos dicen que sí que le afectan a los del Ministerio Público. Ellos están investigando desde el 2020, cuando comenzaron los interrogadores, que a Donald lo interrogaron, y al ex-administrador de las reservas, a Simón Lizardo también lo interrogaron en ese momento. Pero te llama suspicacia de que duren tanto tiempo, o sea, ¿qué tú piensas? Bueno, sí. O sea, ¿tu opinión personal? Yo lo que creo es que hay trabas. ¿Crees que hay trabas? ¿Qué caso no debe de, por mi expresión mediática, no debe presentarse tal cual. ¿Y qué investigaría? Si quieren que el caso, en los tribunales esté bien sustentado. Entonces, que dure mucho, no creo que sea un problema. El problema sería si someten ese caso a las pruebas debidas. Y después todo el mundo empieza a mencionar de que no sirve. A la misma familia de los imputados, al mismo imputados, y al final lo condenan. Y a ellos. Y a ellos como Ministerio Público también, ¿no? Y sobre todo este caso, parece que sí que va a haber sometimiento, porque ya Wilson Camacho como que lo ha adelantado. Yo creo que en cualquier momento. En cualquier momento puede ser que lo sometan. Y sería el caso más pesado. ¿Ustedes? Porque son casi 20 mil millones de pesos que hay, que dicen que se habría estafado el Estado. ¿Por qué creen que en este 2022 el Ministerio Público no presentó un expediente nuevo? Que es lo que decía Rosemary. O sea, que este año hemos presentado acusación en los casos que ya están. ¿Ustedes creen que también es parte como de la dinámica esperar descongestionar para someter? ¿O es probablemente que están haciendo otra estrategia de investigación para que no les pase como que se venzan los plazos como ahora? O ya son mucho lo que hay. Son mucho. Tienen mucho trabajo, tienen que dividirse cada rato. Entonces, chica, otros que no... No, no, pero dígame... Tengo mucho tiempo terminando investigar lo que tienen y también investigar lo que ya están abiertos, porque la procuradora dijo hace un tiempo que tenían 500 casos de investigación abiertas. En caseta. Entonces, un año no le bastará. Hay que aumentarle los recursos y también el personal, el recurso humano. Hay otros que están en el limbo, porque lo de la investigación a la Cámara de Cuenta anterior, acuérdate. Exacto. Entonces, vamos a concluir con esto, ¿verdad? No, pero hay muchísimos, por ejemplo, cuando presentaron la acusación del caso Pulpo, donde está Alexis Medina, se dijo que se estaban investigando otros cuatro hermanos del expresidente, incluyendo a Lucía. Y no se volvió a mencionar el tema. Pero en el caso Caracol... Pero ya se cita incluso en el expediente, pues no se sometió. Sí, pero dicen que lo están investigando. Entonces, se ha quedado... Qué bueno que tú resaltaste el caso Caracol. ¿En qué ha quedado esto? ¿Qué dicen las autoridades? Eso como ya... Acuérdate que cuando se empezó la investigación, que todavía ellos no habían sido sustituidos, ¿verdad? Entonces se había solicitado un juez de la Suprema, por lo de la jurisdicción privilegiada. Después llegó a una jueza de instrucción y más después... Nunca más. Pero ha quedado como en el limbo. No, pero nosotros hemos... Se han hecho publicaciones porque nosotros hemos resaltado eso mismo, que ese caso está en el limbo, que no se dice nada, no se menciona nada. Pero no hay respuesta. Después que la Procuradora General dijo que hubo una gestión muy grave, donde se maquillaban todos los expedientes, todas las auditorías. Entonces se supone que en cualquier momento ellos retomen ese caso. Eso es en respuesta a la pregunta de que por qué no se han sometido tantos casos. Ellos tienen muchos casos pendientes. Vamos a suponer el de Donald Guerrero. Es un caso... Mayúsculo. Mayúsculo. Entonces ese que está... Que ellos iniciaron, que está paralizado, suponemos que son muchos. Lo último que se supone que es el caso es que, como en todos los casos, debe haber un tribunal control. Que el señor ordene o autorice las investigaciones que hacen tanto la defensa como los imputados. Pasó de la jurisdicción privilegiada en la Suprema a la ordinaria. Es verdad, nuevo, eso es lo último que se ha sabido. Pero me da miedo porque recuerdo el caso de la jueza Huilda y Francisco Álvarez Valera, que fueron casos también que luego que bajaron de la jurisdicción privilegiada, fueron a los tribunales ordinarios. Luego ese proceso se diluyó, se diluyó que todo el mundo se preguntaba, ¿dónde están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Tú sabes que la jueza Huilda prescribió fue? Sí, pero precisamente por eso. Porque el proceso duró tanto, no había avance y al final tuvieron que extinguirlo. Con respecto a Huilda solamente. Con relación a Huilda. Pero en el caso Caracol, o sea, tenemos meses sin nada. O sea, hay un proceso que ya abiertamente se conoció. Cuando... Terminó. Que no, que se le puso nombre a la operación, sobre todo, y se acusó mediáticamente. Cuando se habla precisamente de lo que es mediático, siempre se escucha de la presión de los medios, y ustedes forman parte de la opinión pública. ¿Creen que se ejerce cierta presión desde los medios de comunicación? Cuando, por ejemplo, ustedes publican un artículo denunciando alguna injusticia, algún caso que quieren saber, que pasó el tiempo de medida de coerción, que hay tantos presos preventivos en estas cárceles. O sea, cuando se hace ese tipo de trabajo, se ejerce presión, se siente que hay presión de aquel lado, ¿hay una respuesta en cuanto a acción o ya sea verbal? Si no hay presión, no hay solución. Ciertamente, hay casos que hay que presionarlos para que puedan avanzar. Porque, por ejemplo, en el caso de Huilda, si uno no presiona diciendo que ese caso tiene tanto tiempo en los tribunales, eso se queda en el aire. ¿Algún caso específico que sientes que se haya marcado un cambio por la presión desde los medios? ¿Algún caso específico? No recuerdo ahora uno. No sé si Huilda, que tiene más tiempo que ella en el... No me acuerdo. Pero a veces, por ejemplo, de justicia de casos de muerte de niños que se dan. O la mujer que fue matada a cuchilladas, por ejemplo, que lo dejaron libre. El caso grande de esta muchacha que todo el mundo... ¿Tú le preguntabas a Emily? Ese caso yo creo se resolvió rapidísimo. Fue por la presión. Y no solamente a los medios. Ese caso impactó tanto que la gente como... Te sabían más la historia que cualquier periodista. Sí, eso sí, yo creo que sí. Yo creo que... Y de verdad... La presión social tuvo que ver con la... Con el resultado. Con el caso se agilizara y terminara como terminó, con una sentencia. La mamá fue... No duró... ¿Cuánto fue que duró? Dos años. No, en el caso de Emily tiene dos particularidades. Una, la primera vez de cuando desapareció la niña, que no había una investigación tan fuerte. Hasta tanto hubo una presión social y mediática. Por eso a veces uno... Yo siempre insisto aquí que digo la presión que la gente ejerza también motiva a que el sistema funcione. Porque en el caso de Emily, muchas de las cosas que generó impotencia es que la gente decía que como su madre, Marilyn, tenía una posición política. No se estaba investigando correctamente el caso. Y de verdad que desde la Procuraduría se tuvo que enviar hacia San Francisco de Macorís para que se investigara y se tomara el control del caso. Porque en un primer momento el caso no se estaba llevando como debe ser. Al final también hubo cosas que debieron hacerse. No se hizo en el caso. Pero digamos que de cierto modo esa preponderancia y presión mediática por lo menos dio como resultado que el responsable fuera condenado y fuera investigado de cara a que se aplicara esa sanción. Pero probablemente si toda esta presión no se genera tan fuerte, a lo mejor iba a pasar como muchos otros casos que no se le presta tanta atención. Y ha quedado en el limbo también. Porque hay otros casos de niños. Acuérdate de la niña esa que desapareció y que luego se dijo que sus órganos, que eso no quedó aclarado. Eso no quedó aclarado. Ese caso de Carla Maciel. Ese caso yo creo que hay una... Claro, lo que pasa es que también toda la expectativa que se generó hizo más daño que el resultado. De hecho, la asociación que se dedica al tema de donación de órganos decía que uno de los casos también de cómo afectó de manera negativa la donación de órganos aquí en el país fue esa desinformación de lo que ocurrió con Carla Maciel. Sí, lo que pasó más con ese caso es que teníamos un enajenado mental involucrado como principal acusado en el proceso que obviamente las informaciones que surgieron de él, que muchas veces no eran ni siquiera alusivas a la realidad, pues vinieron a contrariar todo lo que se divulgaba allí y lo que salía en los medios de comunicación. Y hablando todo lo contrario, chicas, de los casos que han durado mucho, pero que a pesar de que se ha difundido no ha tenido una trascendencia positiva, como el caso de los tucanos, por ejemplo. ¿Cuántos años duró en el proceso? ¿Quiénes fueron los involucrados? Y esa última decisión que se tomó, que todo el mundo nos quedamos con la boca abierta. Y lo cuestionable de esos casos, de Odebrecht y los tucanos, es que a las compañías se sancionaron porque ya admitieron la culpa y se sancionaron para que indemnizaran al país. Creo que pasó después. Pero entonces absolvieron a... Había sobornos, pero no sobornados. Exacto, exacto. Entonces está rarísimo. Tienen muchas similitudes. Además de que las empresas hicieron un acuerdo con el Ministerio Público, también eran brasileñas. Y la mayoría de los imputados fueron absuertos, porque en el caso tucano, los tres imputados, los tres fueron descargados por el tribunal. El mismo tribunal le dijo al Ministerio Público que el acuerdo que hicieron con Embraer, que fue la empresa que subió los aviones, no era suficiente para sustentar el caso. Debieron también ir allá, a Brasil. A investigar más. Bueno, vamos, señoras, a ver cómo está el tránsito a las 8 y 41 de la mañana. Una pausa cuando retornemos más con las periodistas Marisol Aquino y Rosmery de León. Para hablar acerca de las proyecciones judiciales para el 2023, retornamos en breve. 8 y 45 de la mañana en Distrito Informativo. Continuamos conversando con las periodistas Marisol Aquino y Rosmery de León de la Fuente de Justicia en República Dominicana. ¿Cuáles son las proyecciones para este año de nuevos casos o de cierre de casos, apertura de juicio de fondo o absolución? ¿Cuál está la lentitud, verdad? Bueno, sí, para este 2023 los tribunales estarán llenos. Vamos a estar todos los días ahí prácticamente, con todos estos casos conociéndose al mismo tiempo. No solo los casos muy mediáticos, sino los otros que estábamos mencionando también, con los casos de los jóvenes que resultaron muertos. Para este año también podrían surgir nuevos casos, si es que termina en alguna investigación que tiene la Procuraduría. Además de la del Donald, ¿qué otra investigación tú tienes? ¿Conocimiento que se está cocinando? Lo del Ministerio de Educación también, ese caso lo están investigando según... Esperamos que Caracol por lo menos, ¿verdad? Porque también tiene el tiempo. Exactamente, pero por ejemplo ahora en enero, iniciando en el día 2, sigue el juicio de la lotería, por ejemplo. Ya van a comenzar inmediatamente los trabajos ahí. Exactamente, tenemos también para los primeros días el caso Pulpo, el caso Lotería. En eso se va a pasar este año, esperemos que por lo menos terminen en la preliminar, que lo dudo, pero espero que terminen. Como es muy largo el proceso, para este año vamos a tener eso y veremos nuevos casos entonces. También el próximo año, empezando, habrá concursos para fiscales, yo creo que son 18 titulares, que hay que sustituir. Bueno, evaluar, porque primero hay que evaluar si se quiera. Se están evaluando, porque ya la evaluación empezó como en septiembre, entonces ya en marzo sería ya el concurso. Mira, justamente recuerdan que para esa fecha cuando se hizo el amañado concurso, porque se resaltó así debido a todo lo que se reveló. Ahora mismo, ¿cómo está la confianza en ese concurso que se va a llevar a cabo el próximo año? ¿Cómo ustedes la ven? Yo creo que es buena la confianza y sobre todo porque la procuradora hizo hasta una rueda de prensa personalmente para explicar el proceso. Ellos están ahora evaluando a los fiscales que actualmente dirigen las fiscalías para ver si siguen en el cargo o no. Y luego si siguen, si ya esa plaza está ocupada, entonces ya buscarían, llamarían a un concurso para ocuparlas para acá. Esta reunión, en la reunión que tú mencionaste, que nos convocó la procuradora, ella ahí anunció incluso que se creó un nuevo manual para la evaluación de los fiscales, que el que tenía, que el que estaba vigente con el anterior ex procurador, ya ese no es el que se está utilizando para evaluar y seleccionar a los. a los próximos procuradores fiscales. ¿Algo positivo para este año a nivel judicial? O sea, positivo para la población. Bueno, yo creo también, acuérdense que también en este año se aprobó la ley de medios digitales, que eso facilita más el acceso a la justicia, lo hace más ágil. También hay muchas personas que se sienten más cómodas con lo virtual, ¿verdad? Esa virtualidad se va a llevar a cabo en esos casos, en los casos civiles, pero por ahora no en los casos penales. Y yo creo que eso es un avance. Para este año que viene el Poder Judicial está inmerso en eso, en decongestionalizar, decongestionalizar los tribunales con todo eso. También en el tema de las edificaciones en los palacios de justicia, que el magistrado presidente en el último encuentro que subimos con él, que Marisar estaba allá, habló sobre eso, sobre que para el próximo año tienen pendiente la entrega del Palacio de Justicia, que está en Santo Domingo, que el actual es un... Pero todos los años dicen que van a terminar ese Palacio de Justicia. Y el Ministerio de Obras Públicas que lo construye se comprometió a que en el primer trimestre del próximo año esté entregado, porque el actual no es un... ¿Cómo lo defino? Hay que ser mujer de fe, lo van a inaugurar el próximo año. Además de que ese edificio donde están ahora mismo en Santo Domingo es alquilado, o sea que es un costo adicionar al presupuesto del Poder Judicial. Además de los casos... Antes de eso, hablando precisamente de estas edificaciones, el Poder Judicial, con todos estos casos grandes, implicó hacer modificaciones, porque por ejemplo, el primer tribunal colegiado, ahí se llevan todos los casos, porque ahí se puede transmitir, pero también en la Cámara Civil hubo un momento que vimos que tuvieron que mejorar la infraestructura, no sé, este tipo de cosas. Estos casos grandes, en alguna medida han contribuido también a que se, digamos, que se acondicione, valga la redundancia, la condición de los tribunales. Claro, por supuesto. Por ejemplo, en el primer colegiado, que es una sala modelo donde ahora mismo se conocen los otros casos por cuestiones de espacio, hubo que comprar un mobiliario nuevo para poder tener a todos esos diputados y las defensas y todo eso. Y también hubo que arreglar ya el sistema de audio en eso y otros tribunales también, o sea, que implicó un gasto y un trastorno. ¿Cuáles serían los pronósticos de otros casos de horrendos crímenes que se dieron en este año, como Orlando Jorge Mera, el comunicador Manuel Dunca, Vitico Eriarte, el folclorista Santiago Ero? ¿Qué proyecciones tienes para estos casos sonados? Bueno, en el caso del ministro Orlando Jorge y del comunicador Manuel Duncán, ese caso ya estaría en preliminar. Ah, para el día 5 está la preliminar del caso del ministro Orlando Jorge, el tribunal, en ese tribunal decidirá si el imputado pasa a juicio o no. Pero estaríamos en eso, en ese sentido, en la fase preliminar. Son casos que se agilizan rápido en la justicia, eso sí puede haber condena en el próximo año. Señores, pero como no todo tiene que ser que hablemos de lo que ellas cubren, sino también de ellas mismas, es bueno que ustedes nos cuenten acerca de su profesión, desde cuándo están cubriendo justicia. Rosmery, tú trabajas específicamente en el Caribe. Sí, yo trabajo en el Caribe. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando y cubriendo justicia? Me imagino que te gusta mucho porque las amanecidas, que si en el piso, o que si un abogado está hablando mucho y me da sueño, me da hambre. Que si lees los expedientes. Que si lees los expedientes, que si se va a reenviar o no. Yo cogía cuerda cuando se reenviaban y yo duraba ahí 3 horas escuchando algo que no iba a tener un fin. ¿Te gusta? ¿Cuánto tiempo tienes en esto? Yo tengo en el Caribe 4 años, el mismo tiempo lo tengo cubriendo justicia y realmente a mí me gusta mucho la fuente. Me gusta mucho, pero es agotadora. Ciertamente por el largo del proceso, la presión, por eso sobre todo cuando hay un caso nuevo, es una presión muy fuerte por tenerlo todo. Pero la fuente bonita realmente y el derecho también. Uno aprende muchísimo, conoce muchas personas y se desarrolla mucho como profesional. ¿Y no les emociona a ustedes cuando les cae encima un expediente nuevo? Yo lo tengo, fulanito no lo tiene. A mí me pasaba eso cuando alguien no lo tenía. Yo sacaba información, era como que yo lo voy a sacar primero. Y en ese mismo tenor, si hay casos que le han hecho llorar, porque a veces ustedes tienen más información de la que maneja el resto de la población, detalles de crímenes horrendos, casos que te impactan, porque quizás tú eres madre, porque quizás te acuerdas tu mamá. O sea, han tenido casos, dicen no yo. Pero antes de eso, que Rosemary nos diga dónde trabaja y cuánto tiempo tienes ahí. Ah, yo trabaja en Diario Libre, yo tengo casi 15 años allá, pero cubriendo la fuente de justicia, lo que tengo son como tres meses. Pero tú andaba en el digital y tenía que cubrir el. Ah, yo no, de todos los temas. Yo no importa. Podría ser, yo hasta ahí se nota hasta de fútbol. Bueno, sí, porque nosotros los del digital tenemos que trabajar todos los temas habido y por haber. Entonces, en la fuente de justicia sí tengo tres meses únicamente, pero sí tengo una buena base porque estudio derecho. Entonces, a mí, estoy en mi agua, en mis aguas. Y casos difíciles emocionalmente. Y la pregunta de Carla, de que si les emociona nuevos casos y en qué área del caso. O sea, qué área te entusiasma de, oh, voy a cubrir este caso. Bueno, a mí me gusta mucho el área civil porque para mí es un reto, porque yo la encuentro como un poquito como más complicadita que el área penal, porque el área penal como que siempre la he manejado. Entonces, el área civil siempre como que es un reto que yo la quisiera como dominar bien. Sobre los casos que han impactado mucho, si me impactó el caso del joven ese que descuartiza, que descuartizó el amigo, eso fue terrible. Eso sí, no solamente a mí. Yo supongo que a todo el mundo eso lo ha dejado en shock. La forma, entonces el tiempo que duró esos restos. La madre en la espera. En esa residencia y como no se enteraron de que los fluidos bajaban, ellos sintieron el olor, pero pensaban como que era una ruaca. Entonces, es terrible. A mí me impactó mucho fue el de Chamán Chakra, que mató a su esposa y los tres hijos de ella. Ese me impactó mucho, sobre todo en el juicio, cuando los fuereces estaban explicando cómo fue, qué pasó eso. Me acuerdo muy bien. ¿Y qué momento del juicio te gusta y qué tipo de casos prefieres? Bueno, los casos penales son muy emocionantes y sobre todo estos de corrupción son bastante emocionantes y más que involucran personas muy conocidas. Cuando la persona es muy conocida, la gente le interesa mucho. Y uno va, publica una nota y va a los comentarios, ¿sabes qué está diciendo la gente? Esa es la otra parte de que, ok, hice una historia, déjame ver que tanto se leyó, como que en día en el clavo. Y que están diciendo que si lo están atacando o si no lo están atacando. Pero es fácil fajarse con esos expedientes de 2.000 y 3.000 páginas del Ministerio Público para traerle un resumen a la población. Bueno, ustedes lo leen de verdad. ¿Cuánto hay que leer? Ay, Dios, eso mucho. A mí me ha dado dolor de cabeza leer esos expedientes. Entonces, uno trata de ir por parte, anotando lo que me parece interesante. Yo lo que hago es que si ve algo interesante, la anoto a la página para no volverme loca, porque si lo leo todo así, sin anotar. Y después no tengo como hacerle un resumen a las personas. Pero no es nada fácil bajarse a leer todo eso. Yo me imagino el trabajo que tienen los abogados. Yo solamente escribo. Ya pidieron un año. Ellos tienen que defenderlo. Y el trabajo de los fiscales es que tienen que redactar eso. Claro. Para finalizar, ¿sus contactos tienen redes sociales? ¿Dónde se puede leer? Exacto. Sí, bueno, mi número de teléfono es 809-470-233, la flota del trabajo. O sea, si alguien tiene alguna teja de novia. Claro, porque yo somos periodistas 24-7. Yo soy periodista 24-7. Y lo voy a hacer toda mi vida. Entonces, en mis redes sociales, la que yo más uso es Twitter, es Marosol. Marosol. Arroba Marosola. Sí, Marosol. En Twitter yo estoy con el mismo nombre, arroba Rosmeris. Rosmeris, al final la S. Rosmeris de León. Y mi correo es rosdeleon14.com. Estamos siempre a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias a Marisola Quino y Rosmeris de León. Periodistas, mucho tiempo cubriendo la fuente judicial por darnos este resumen de lo más importante de este año y los pronósticos para 2023. Así finalizamos Distrito Informativo por la Roca 91.7 FM. Una servidora, Yasmin Cabrera, Carla Pimentel y Oglenesia Pérez. ¡Feliz Navidad! Nos vemos el próximo lunes. Mucha mesura, señores. Comedimiento. Prudencia. Prudencia. Si va a beber, no maneje y tenga mucho cuidado en las carreteras, pues hay que preservar la vida. Nos vemos el lunes. Distrito Informativo.